Cómo han pasado los años, cómo han cambiado las cosas. Y aquí estamos lado a lado, como dos enamorados, como la primera vez. Cómo han pasado los años, qué mundos tan diferentes. Y aquí estamos frente a frente, como dos adolescentes, que se miran sin hablar. Si parece que fue anoche, que bailamos abrazados, y juramos un pequeno. Y nos dimos por entero, y en secreto murmuramos, nada nos va a separar. Cómo han pasado los años, las vueltas que dio la vida. Nuestro amor siguió creciendo, y con él nos fue envolviendo. Habrán pasado los años, pero el tiempo no ha podido hacer que pase lo nuestro.